Con mucha dignidad, y eso es lo que yo voy a hacer siempre. Representar con dignidad al pueblo de México. Miren, para abreviar qué es lo que vamos a llevar a cabo. Y cómo vamos a financiar el desarrollo. Quiero resumir sobre eso. Ya no va a haber tiempo de hacer precisiones, pero así, de manera puntual. Vamos a impulsar las actividades productivas de México para generar empleos. Vamos a que haya crecimiento económico, cuando menos 6% anual, para generar 1.200.000 empleos, que son los que se necesitan. Solo se generan cada año 500.000 empleos, y se necesitan 1.200.000, 700.000 mexicanos cada año. Solo tienen como opción el abandonar el país para irse a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Otra opción, para muchos, que merecen todo nuestro respeto, que son también gentes buenas, trabajadoras. Otros son los que se buscan la vida en la economía informal, en el comercio informal, para poder mantener a sus familias. Y otros, que no tienen opciones de trabajo formal, desgraciadamente, han tomado el camino de las conductas antisociales. Por eso, tenemos que generar empleos, para poder serenar al país, para que de esta manera podamos enfrentar la inseguridad y la violencia. Estoy haciendo el compromiso de que haya normalidad económica, de que haya crecimiento y que haya empleo en el país. Pero también estoy haciendo el compromiso de que vamos a atender el rezago que se ha venido acumulando en los primeros seis meses. Vamos a darle trabajo y estudio a 7 millones de jóvenes que actualmente no tienen esa oportunidad. Vamos también a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Va a haber justicia. Le vamos a devolver su trabajo a todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricista. Se va a resolver el problema de los mineros. Vamos a resolver también el problema de los trabajadores de mexicana de aviación. Va a haber un programa amplio de desarrollo social. Vamos a elevar a rango constitucional los derechos sociales. Se va a establecer el estado de bienestar para resumir mínimo los beneficios que reciben los que viven en el Distrito Federal los van a recibir quienes viven en el Estado de México y en todo el país. Va a haber pensión para todos los adultos mayores de 68 años. Va a haber pensión para todas las personas con discapacidad. Va a haber becas para madres solteras. Va a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos. Nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar y no va a importar la condición económica o social de los padres. Va a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria como es en el Distrito Federal. Y estoy haciendo el compromiso especial de que ningún joven que quiera ingresar a la universidad pública va a ser rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Caso particular del Estado de México vamos a resolver ya el problema del transporte público. se va a dar el mismo tratamiento que se aplica en el Distrito Federal. Va a haber subsidio para que no cueste tanto el pasaje en el Estado de México. me pueden decir no ustedes nuestros adversarios que dicho sea de paso no son nuestros enemigos porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Pero pueden alegar de que de dónde va a salir el dinero yo se los explico de manera sencilla no vamos a endeudar al país no van a aumentar los impuestos no le vamos a quitar a los ricos para dar a los pobres ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a manejar el presupuesto público que es dinero de todos con honradez y se va a distribuir con justicia y así vamos a obtener recursos así vamos a obtener fondos para los que pidan más detalle es cosa nada más de tener presente que tenemos presupuesto público suficiente muy contrario de lo que nos dicen que no es presupuesto si les pregunto a ustedes aquí entran de pantalas y saben de cuánto es el presupuesto nacional no van a saber contestarme y eso que se trata de la gente más consciente los más avispados no porque no quieran saberlo sino porque eso no se dice ahí deberíamos de empezar a reflexionar de que andamos mal si viviésemos en una auténtica democracia todos conoceríamos este dato al dedillo ¿cuánto es el presupuesto de este año? son 3 billones 700 mil millones de pesos pero que es lo que sucede que la mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba y es dinero del pueblo que se reúne cada año de lo que se vende de petróleo al extranjero y de los impuestos que todos pagamos porque hasta la gente más humilde contribuye cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto presupuesto no es dinero del gobierno no es de los funcionarios el presupuesto es dinero del pueblo y a eso me comprometo a ser un avión del dinero del pueblo y va a alcanzar hagan nada más una cuenta son 3 billones 700 mil millones y somos 26 millones de familias en el país si ese dinero se dividiera en partes iguales alcanzaría para entregar 10 mil pesos mensuales por familia y eso no sucede porque la mayor parte de ese dinero se utiliza para mantener a un gobierno faraónico un gobierno mantenido y bueno para nada eso se va a terminar no van a haber ya los sueldos de 600 mil pesos mensuales no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos no va a haber cajas de ahorro especial ya no va a haber turismo político para que se pasen por el mundo los funcionarios públicos los políticos de México a costillas del pueblo a costillas de derario ya no se van a trasladar los políticos en aviones en helicópteros porque ya no va a ser así voy a empezar dando el ejemplo no solo voy a predicar con el ejemplo voy a actuar con el ejemplo voy a ganar la mitad de lo que gana que ostenta la presidencia de la república no voy a usar aviones helicópteros se va a acabar toda esa parafernalia y así vamos a ahorrar desde el primer año 300 mil millones de pesos y otros 300 mil los vamos a obtener con el combate a la corrupción porque vamos a terminar con ese cáncer que está destruyendo al país vamos a cortar de taco con la corrupción vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba hacia abajo cuando se limpian las escaleras me dicen algunos es que eso va a ser muy difícil porque la corrupción está extendida por todas partes sí sé que no es un asunto fácil que es complejo pero tengo voluntad tengo decisión tengo cabeza tengo corazón y tengo carácter y voy a resolver este asunto así se va a financiar el desarrollo de esa manera vamos a sacar adelante a México yo quiero decirles aquí en Tranepantla que debemos estar muy atentos que tenemos que estar pendientes que tenemos que cuidar la compra del voto eso es lo central porque estos mañosos sinvergüenzas tienen ese truco bien ensayado por eso no quieren que la gente salga de la pobreza tienen a la gente en la pobreza sobreviviendo medio comiendo medio educándose medio curándose para que así la gente esté necesitada ávida y cuando hay elecciones reparten midacas dádivas despensas materiales de construcción vinieron efectivo hoy en Cuauhtitlán la señora entregó esto de la pasada elección aquí en el Estado de México la tarjeta que entregaban llamaron estos sinvergüenzas la efectiva si salían de esto ¿verdad? con esta carta de Eruviel se las voy a leer porque esto ayuda mucho a entender las cosas miren lo que decía Eruviel en la campaña amigas amigos yo Eruviel Ávila me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno desde el primer día de gobierno porque con el fortalecimiento de los programas sociales apoyaremos decididamente la economía de las familias mexiquenses como la tuya como la de con la efectiva podremos saber de tus principales demandas y hacerlas realidad por el Estado de México y por el futuro de tu familia piensa en grande elige dos programas de tu preferencia y ponían a la gente a marcar dos programas yo les pregunto si se han cumplido esto desde el primer día pero voy a leer los programas atención y apoyo alimenticio a mujeres becas educativas culturales o deportivas pensión para adultos mayores servicios de salud estudios clínicos y vales de medicamentos descuentos en transporte público para estudiantes asistencia y becas a personas con capacidades diferentes autoempleo y proyectos productivos útiles escolares gratuitos para niños de primaria becas de capacitación a jóvenes mejoramiento de vivienda apoyo para mujeres trabajadoras insumos para el manto dinero para Peña Nieto como le llamamos de rubien ropa y grande ropa y grande no eso no estamos proclamando la república morosa más suave más suave mentiroso incongruente falsario hipócrita corrupto eso no está tan fuerte eso es lo que significa el PRI y también hay que decir no es lo que significa el PAN porque son los mismos o hay diferencia por eso son como ustedes aquí en la de Pantra que les pido ayúdennos a orientar a la gente tenemos que enfrentar esto porque es lo que van a seguir haciendo yo hoy y a conocer me entregaron esto de que voy a mandar una carta a los consejeros de elite para que dejen de estar volteando para otro lado y se fijen en esto no puede haber elección limpia ni libre si se compra el voto si se trafica con la pobreza de la gente vamos a enviar esa carta para que se haga una investigación a fondo a Peña Nieto y a Herubiel pero todos tenemos que hacer trabajo todos tenemos que orientar mucho a la gente decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que exige es justicia vamos a hacer esta labor de orientación de concientización y ayúdennos como protagonistas del cambio verdadero miren nosotros contamos con ustedes y con nuestra honestidad que ofrecemos nuestra experiencia nuestro corazón pero estos mañosos mañosos cuentan con mucho dinero mal habido y también y ahora menos pero todavía tienen el apoyo de los medios de comunicación nosotros tenemos básicamente el apoyo de ustedes y y les pido que nos ayuden como protagonistas del cambio si ya están conscientes de que hace falta un cambio nos tienen confianza ayúdennos es sencillo no es un gran sacrificio es cosa de convencer a cinco ciudadanos más si es una jefa de familia un jefe de familia ustedes que se hagan cargo de convencer a cinco entre familiares amigos vecinos compañeras compañeros de trabajo el plan que tenemos es que para finales de marzo vamos a llegar a la meta de cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero para que si cada uno convence a cinco podamos contar con veinte millones de ciudadanos y así de manera pacífica sin violencia con la participación organizada del pueblo libre consciente podamos lograr la transformación del país yo les pregunto ustedes nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero eso es lo más importante si todos ayudamos si todos hacemos campaña les aseguro que vamos a volver a ganar la presidencia de la república y ahora no nos las van a robar porque ya tenemos más organización y vamos a defender los votos de los ciudadanos que les dejo yo como compromiso les digo que tengan confianza que yo no voy a traicionar al pueblo no voy a traicionar la confianza de ustedes sé muy bien el papel que me toca no voy yo a echar por la borda mis ideales mis principios llevo 35 años luchando de la misma manera no voy a cambiar mi manera de pensar mi forma de ser voy a seguir haciendo de mi vida una línea recta voy a seguir siguiendo tres principios básicos no mentir no traicionar y no robar eso es lo que yo les ofrezco tengan confianza no es en vano esta mojada y esta lucha es por nuestros hijos nuestros nietos los que vienen detrás de nosotros que no nos reclamen el día de mañana que no supimos estar a la altura de las circunstancias que al contrario podamos verlos de frente a los ojos decirles que hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte yo tengo un sueño que quiero compartir con ustedes yo quiero que el día de mañana cuando pase el tiempo ya estemos más avanzados de edad que podamos contarles a nuestros nietos a nuestros bisnietos y llegamos a verlos de que se estaba destruyendo el país que había un grupo que se sentía en los famos y señores de México pero que nos pusimos todos de acuerdo que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México eso va a ser un gran orgullo una gran recompensa para todos nosotros a eso les invito a hacer historia vamos hacia adelante con este acto en Tranepantla terminamos la jornada que el día de hoy y los cinco días de recorrido por el Estado de México pero nos vamos a seguir encontrando porque son cinco meses definitorios mañana voy a Baja California Sur pasado mañana empiezo una gira en Guerrero y así estoy recorriendo todo el país para que no se apague la llama de la esperanza y para que nos organicemos porque solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar a la nación y es mucho gusto estar con ustedes agradezco el acompañamiento de los dirigentes los dirigentes de los partidos progresistas me van a acompañar estos cinco días y esto es muy bueno porque estamos juntos estamos unidos agradezco mucho al doctor Juan Abate Jesús dirigente del movimiento ciudadano en el Estado de México agradezco a Sergio Velarde González dirigente del partido del trabajo en el Estado de México de manera muy especial le agradezco a Juan Mundo de la Rosa dirigente del partido de la revolución democrática en el Estado de México todos los dirigentes de los tres partidos como comprenderán no puedo mencionar uno por uno a todos pero muchas gracias de todo corazón por acompañarme en esta gira también muchas gracias Alejandro Encinas que me acompañó en esta gira y a todos ustedes miren el siglo XIX gran escritor gran poeta José Martí vivió aquí en nuestro país en México se fue cuando Porfirio Díaz dio un golpe de espada y se quedó Porfirio Díaz 34 años como dictador de México Martí lo percibió y exactamente cuando llega Porfirio Díaz le escribe a un amigo me voy de México porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos y se fue pero en su estancia en la ciudad escribió muchas cosas y escribió una obra para teatro que se llamó Amor con amor se paga y así y así les puedo decir a ustedes como decía José Martí Amor con amor se paga que vive el pueblo de Paranepantla que vive el Estado de México ¡Vivo México! ¡Vivo México!